Hola que tal, bienvenidos a ADL Piña, historias de propiedad intelectual Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual Como lo prometido es deuda, yo les estoy debiendo el video de los mil suscriptores Ya pasé de los mil hace rato, ya voy como por más de mil sesenta Entonces así las cosas, comencemos rápidamente con las preguntas La primera vez, si pudieras volver al pasado y cambiar algo de tu vida ¿Qué sería? Este me lo hizo la amiga Jennifer del canal Dawn Technology A ver que te digo Jennifer, no le cambiaría nada, le dejaría todo igual Lo que intentaría más bien es enderezar mi futuro ¿Y por qué? No quiero hacer una paradoja de las que habla el Dr. Elmer Brown en Volver al Futuro No es cierto, no es por esa razón Si tuvieras oportunidad yo digo, ¿por qué evitar vivir ciertas experiencias Entonces que de pronto por los mismos errores se pudieron vivir Cosas que me pudieran ayudar a enderezar mi vida Entonces más bien lo que me gustaría es hablar con los agentes del destino Si vieron esa película Bueno, es que a mí me gusta mucho la ciencia ficción Mirar que el plan mío cambie Cambie porque de pronto no va bien como es La segunda pregunta me la hace el amigo Silvio Cardona Del canal Nativos Media Que a propósito tienen una especial muy bonito Muy chévere sobre la historia de Los Ángeles Les recomiendo verlo A ver Silvio, pienso que difundir ¿Y qué quiero difundir? Difundir ese mensaje de que la propiedad intelectual puede ser útil para muchas cosas Eso es lo que quiero hacer para mis amigos músicos Para mis amigos dibujantes Para las personas que hacen parte de la industria creativa Entonces por eso mi enfoque de la propiedad intelectual está hacia la industria creativa Y soy consciente que a través de mi canal de YouTube puedo llegarle a muchas personas Entonces, ¿qué me llevó? Difundir La tercera ¿Por qué el nombre de Dere Piña? ¡Qué buena pregunta! Quiero hacer una aclaración Hay mucha gente que me llama Dr. Piña No es Dr. Piña Es Dere Piña ¿Y por qué Dere Piña? En el año de 2014 Creo que sí Participé en un concurso De literatura que organizó la alcaldía de Bogotá Participé en como 80 propuestas Estuve haciendo un filtro como de 20 Y de ahí no pasé Pidieron Que utilizara un pseudónimo Y yo me coloqué como pseudónimo Dere Piña Porque mi nombre es Diego Rodríguez Piña No es por doctor En Colombia sí A los abogados nos dicen doctor A mí particularmente no me gusta que me digan doctor En México les dicen licenciado No me gusta que me digan abogado Si me quieren poner algún título Porque ese es el título que yo tengo Algún día haré maestría y doctorado Hasta el momento solamente tengo la especialización Entonces esa es la historia De por qué Dere Piña me pareció chévere Me pareció cool colocárselo a mi canal de YouTube Y hay más cuentos del Dere Piña Pero sí es Dere Piña No doctor Piña Y gracias por la pregunta También me la hizo Silvio Cuarta ¿Qué te impulsó el abrir tu canal de YouTube? Esta pregunta me la hizo Lourdes de España Del canal Low Fiestas A ver Lourdes ¿Qué te comento? El gusto por la música, la literatura y los cómics Los cómics porque es una mezcla Pues entre arte y literatura Y a mí también me gusta mucho el dibujo O las artes plásticas Pero sí fue un poco negado para eso Para la música también Entonces A mí me gusta esto Y yo dije Pero ¿Cómo como abogado voy a apoyar Este tipo de artes? Lo otro es que yo trabajo en algo que no tiene nada que ver Con estos hobbies Con esto que me gusta Y a mí se me gustaría hacer de esto un estilo de vida Vi la manera más fácil atrás de mi canal de YouTube Porque toqué mil puertas y ninguna puerta se me abrió Entonces creo que así le puedo llegar más a las personas Quinto ¿Tu familia está de acuerdo? Claro que sí Mi familia está de acuerdo Y me apoya en medio de lo posible Es difícil Digamos yo he crecido profesionalmente Y he crecido como persona Pues Gracias a mí No a las ganas de De salir adelante Pero pues mi familia siempre ha estado ahí Obviamente Y si ellos están de acuerdo Con que yo tengo un canal de YouTube Y me siguen Y todo eso Y le dan like Y comparten Y click a la campanita Que es lo que ustedes tienen que hacer Sigan el ejemplo de mi familia Bueno Seguimos Sexto ¿Cómo es que de abogado Decidiste incursionar En el mundo de YouTube? Esta pregunta Me la hizo Nahun Ríos Y tiene un canal Que se llama ANR Academy O como sería NR Academy A ver Que te comento Nahun Y a todos Los que estén interesados En esta respuesta Es por algo Que comenté anteriormente A mí me gusta mucho La propiedad intelectual Y me gusta mucho Aplicarla En las industrias creativas Yo trabajo En un banco Revisando prendas E hipotecas Si yo voy a pasar Una hoja de vida Para trabajar En lo que me gusta En las industrias creativas Posiblemente Me van a pedir inglés Y un poco de experiencia Que yo no tengo La experiencia La estoy logrando Con mi canal de YouTube Y además Que me van a dar Un cargo corporativo Para encerrado En un archivo Mirando patentes Mirando registros Marcarios Que se yo Y la verdad No quiero eso Porque De niño Antes de haber sido abogado Yo quería ser comunicador social Y me gusta mucho El periodismo Entonces Me gusta mucho Enseñarle a la gente Las cámaras Y todo esto Entonces por eso Por eso lo hice Vi como esa oportunidad Que en YouTube Me llamo Abogado Que sabes de propiedad intelectual Ven para acá Vaya tu canal Y por eso lo hice Y he visto Que he podido llegar A muchas personas Y me gusta Lo que hago en YouTube Porque me gusta La propiedad intelectual Y me gusta En la manera Que la estoy dando A conocer Entonces básicamente Por eso fue que Siendo abogado Llegué A crear contenidos En YouTube Y vamos con la siguiente pregunta Porque esto Está muy bueno Esta me la hizo Deni Lizana Que tiene un canal Ella es de Chile Un saludo para Deni ¿Qué te motiva A empezar en YouTube? Bueno Digamos que hay varias preguntas Que son parecidas Esta pregunta Es muy parecida A tres que ya me hicieron Pero la verdad Quiero responderla Obviamente de otra manera Mi motivación Se llama María Alejandra Rodríguez Cárdenas Que es mi hija De cuatro años Yo tenía El canal Sin hacer nada Y Cuando ella Tenía como Un añito Fue que empecé Con subir Contenidos En YouTube Y me motiva Porque le quiero Dar un futuro Quiero Hacerme reconocido No famoso Como el oso Pero si Quiero Que la gente Me reconozca Y que aprenda Que mi mensaje Llegue a muchas personas Esto que enseño En la propiedad intelectual Entonces Ella es mi motivación A ella le gusta Verme en los videos Ella se siente Contenta Cuando yo doy Una conferencia Y ve que la gente Me aplaude Ella se emociona Y eso a mi también Me emociona Verla a ella Entonces Esa es mi gran motivación ¿Cómo afecta La pandemia A los youtubers? Esta pregunta No me la hizo Una creadora de contenido Me la hizo Fue mi prima Querida Es profesora Es docente Secundaria O de bachillerato Mercy De cariño Le digo Pachi Un beso Para mi prima A ver Primita querida Y a los que se interesen Por esta respuesta Pues la verdad Algunos si lo afecto A otros no Digamos A los que Los bloggers Como Un tipo Alex Tienda De pronto Si un tiempo Lo afecto O como hasta Luisito Comunica Oscar Alejandro Algunos de ellos Si les debió Haber afectado Un poco A mi no tanto Digamos Porque no soy Un Un bloggero De viajes Y estoy desde mi casa Antes me ha servido Porque he crecido Mucho Durante la pandemia Mi canal Eso ha crecido Como un 80% Entonces para mi Eso ha sido Importante Porque le he dedicado Tiempo De poder hacer videos Entonces Si obviamente Ha afectado Pero en cierta manera También ha beneficiado Igual La pandemia Ha afectado A todo el mundo Vamos Vamos Con otra pregunta Otra pregunta Estas me las hizo Un colega mío Abogado Son dos preguntas Me hizo una buena pregunta Hermano Más rebuscas Yo no sé Si es que el viejo Me quería Impresionar Pero bueno Igual lo estimo mucho Ese llama César 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 Es el producto De nuestras ideas Estoy diciendo El producto De nuestras ideas No las ideas Sino lo que Se materializa De las ideas Se puede proteger Y hay que saber Utilizar Los monopolios Que brindan La propiedad Intelectual De verdad Que sí Y así es Tienen que saberse Utilizar Estas herramientas Que da la propiedad Intelectual La gente no lo hace Para eso están Los derechos de autor Para eso está La propiedad Intelectual ¿Sí? Entonces Existen estos Regímenes Para ustedes Y yo estoy En la obligación Sabiendo de esto Dárselos a conocer Porque en verdad Benefician mucho A la sociedad Y vamos Con la pregunta 10 Sí señor Esa está la pregunta Número 10 ¿La propiedad Intelectual Incentiva A la innovación O al contrario La anula? Hombre Pues claro Querido César Que sí La incentiva Mi hermano Claro que sí ¿Por qué? Porque tú registras Una obra Y Te da el derecho A decir Es mía Y a ganar regalías Con eso El artista Tiene derecho A ganar Con su trabajo Muchas veces No le reconocen Lo que le deben reconocer Eso es un trabajo Que no tiene Prestaciones sociales Como otros Y para eso Está la propiedad Intelectual Para eso Están las sociedades De gestión colectiva Y eso es Lo que uno Le tiene que enseñar A las personas Eso por un lado El inventor El inventor También Necesita De las patentes Necesita De ese monopolio Y todos los creadores Todas las personas Que hacen parte De las industrias creativas Y Todo el mundo De las industrias De entretenimiento Necesitan De esta protección De las industrias Que hacen parte De las industrias De las industrias Te Node Gracias por ver el video.